Dicen ser amigos, pero no apoyan en nada Dicen ser de lo mío, pero son doble cara No confío en nadie, que mi Dios me acompañe Yo estoy joseando de chamaquito, pasé por mi acción desde el principio Siempre buscando el efectivo, pero hubo gente mala en el camino Tiempo malo yo pasé y con fe me levanté Sin amigos estuve, progresé y quieren volver Tiempo malo yo pasé y con fe me levanté Sin amigos estuve, progresé y quieren volver Dicen ser amigos, pero no apoyan en nada Dicen ser de lo mío, pero son doble cara No confío en nadie, que mi Dios me acompañe Hey, chico sueco, baby Chosen few Mr. Tauk Elvin Polanco Suelta a esa loca Bebí mucho alcohol, para ver si se me iba el dolor Yeah, caí en depresión, pero con esfuerzo ya a mí me va mejor Agradecido por el pan de cada día Y la gente falsa fuera de mi vida No quiero saber de gente malagradecida Lo ayuda hoy y mañana se lo olvida Tiempo malo yo pasé y con fe me levanté Sin amigos estuve, progresé y quieren volver Tiempo malo yo pasé y con fe me levanté Sin amigos estuve, progresé y quieren volver Dicen ser amigos, pero no apoyan en nada Dicen ser de lo mío, pero son doble cara No confío en nadie, que mi Dios me acompañe Dicen ser amigos, pero no apoyan en nada Dicen ser de lo mío, pero son doble cara No confío en nadie, que mi Dios me acompañe Oh, 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 oh Yo, Chauvito, sí, te mire, ¿quién? Hey